hoy vamos a trabajar con una arturia es el keylab 88 el problema que tiene este controlador es la entrada vamos a ver acá quiero que veas la entrada pues está falseando el switch de encendido no prende así que es un problema quizás del teclado bueno de la parte del botón me dice el cliente que a presionar aquí recién prende así que ahí podemos ver la falla perfecto hermoso controlador así que vamos a dejarlo como nuevo aquí ya lo tenemos descubierto sin la etapa posterior el teclado es impecable por dentro solamente ha sido un problema de la parte del encendido aquí podemos ver el botón este botón hay que reemplazarlo nada más para dejarlo como nuevo una limpieza general teclado y perfecto bueno aquí ya tenemos nuevamente aprendemos ahora si apagamos y ya vemos que funciona rápido ya no falsea el pulsador de encendido bueno el botón de encendido el switch encendido así que está operativo nuevamente el teclado keylab 88 arturia